Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal y como no faltaba más tiempo para seguir hablando con ustedes, aquí tengo también hoy día un conjuro para sacar a los habitantes que usurpan, que usurpan nuestras casas, no solamente habitantes físicos, sino algunos de esos que no se ven, digamos, espíritus que están invadiendo casas, propiedades, y a la gente le da miedo estar en sus casas en las noches porque sienten ruidos, crujidos, y les da miedo realmente. Así que este conjuro también va, yo creo que también ahora en estas épocas, traducido a las épocas que vivimos, también se puede ocupar mucho en aquellas personas que usurpan propiedades sabiendo que no son de ellos. Así es que bueno, les voy a decir este conjuro para que lo tengan y obviamente después de que se los haya leído, va la captura de pantalla o un pequeño videíto porque es un poquito largo. Hay muchas personas que les han usurpado casas, les han usurpado propiedades y son afectadas por todas estas personas. Ya les digo, algunas físicas y otras que no se ven. Nosotros les decimos que son habitantes silenciosos, pero están. Puede haber sido gente que haya vivido en esos lugares antes y no se hayan ido del todo. Pueden ser almas en pena, que bueno, que no estaban dispuestos o no querían morirse dejando sus propiedades, sus casas, sus cosas. Este, entonces también está ese tema que no descansan en paz y donde siguen estando, siguen estando en las propiedades que era de ellos o que vivían ahí antes o que vivían con su familia, con sus hijos. Y en la noche se sienten los movimientos de esas personitas que van estando y que no se terminan de ir. Bien, entonces este conjuro es justamente para todo eso. Yo se los voy a leer y después, como les dije, les voy a dejar la captura. Bien, bueno, estoy un poquito incómoda acá haciendo el video, pero no importa porque lo que importa es el contenido. No me vean la cara, la tengo recién lavada, creo, porque acá donde nos vamos parando, vamos quedando. Y bueno, ellos se han bajado a almorzar, yo ya comí. Así es que bueno, quiero hacerles este otro video también para que lo tengan. Esto es un conjuro. Dice, conjuro contra vos, espíritu rebelde, habitante y arruinador de esta casa, por los méritos de las llagas de Cristo, invocando el auxilio divino y la virtud del dulcísimo nombre de Jesús, junto con él de la Sagrada Virgen María, de todos los santos ángeles, beatísimos apóstoles, mártires, confesores, vírgenes y todos los santos. Conjuro contra vos y mando que sin demora marchéis de esta casa, haciendo disolver cualquier maleficio que hayáis echado vos o cualquiera de vuestros ayudantes. Y cualquier maleficio yo lo disuelvo en nombre de Jesús de Nazaret. Y deseo que se disuelva. Y te ato con el precepto formal de obediencia para que no puedas permanecer ni volver a hacer venir a otros. A esos otros se refiere a otros que estén en el mismo estado de esa persona, de ese ser. Ni volver a hacer venir a otros y no puedas perturbar ni maleficiar nuestro negocio. Bajo la pena de permanecer continuamente en el fuego y el azufre ardiendo por millares de años. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo que vive y reina con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amén. Ándese toda la casa haciendo cruces con agua bendita y un instrumento cortante. Que eso ya se lo he explicado yo en el cursillo. Tienen que agarrar un cuchillo, un cuchillo, mojarlo en agua bendita y tienen que ir haciendo cruces por todas las paredes. En cada una de las paredes haciendo cruces con el agua bendita y con un instrumento cortante. Puede ser un cuchillo, bien. En cada pared de los aposentos, bien. En cada pared de los aposentos sería en cada pared de las habitaciones. Pero en esa época había nada más que habitaciones. Ahora hay un montón de sala de estar, hay escritorios, hay oficinas, bueno, hay galerías. Bueno, sobre todas las paredes tienen que ir haciendo este conjuro. Ir hablando lo que yo voy hablando, bien. Y diciendo lo siguiente, en cada pared, o sea, ir con el instrumento cortante en cada pared de los aposentos diciendo, He aquí la cruz de nuestro Señor Jesucristo, salvador del mundo. Marchaos espíritus contrarios. Amén. Que así sea. Bueno, esto está destinado, obviamente, muchas veces para espíritus, para personas espirituales que están residiendo todavía en nuestras propiedades. Pero también se puede hacer para cuando ustedes saben que tienen sus casas usurpadas, bien. Me van a decir, Alejandra, pero si está la casa usurpada, no puedo entrar. Bueno, lo van a hacer por la parte de afuera, bien. Lo van a hacer por la parte de afuera, que por ahí sí lo pueden hacer. Y van a ver qué ligero la gente se va a empezar a marchar del lugar. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque esta oración es sumamente fuerte y sumamente poderosa. Y dice, He aquí la cruz de nuestro Señor Jesucristo, salvador del mundo. Marchaos todos los que sean espíritus contrarios a lo que estamos diciendo nosotros. Así es que busquen un tarro con agua bendita. Si no tienen agua bendita, la preparan ustedes, como ya se los he explicado, un montón de veces. Es agua con un poquito de sal fina. La revuelven. Si quieren, la pueden dejar reposando en la noche para que quede con el sereno. Y en la mañana van rociando toda la propiedad. Y van marcando cruz, en forma de cruz, con un elemento cortante. Y diciendo esta sagrada oración. Y ya después ustedes me van a contar cómo les ha ido. Porque yo recibo muchas personas que, por ejemplo, mucho en los estados de Colombia, en México. Es como que hay muchísima espiritualidad, digamos, en pena, vagando. Entonces no saben cómo quitar los espíritus andantes que están adentro de sus casas, adentro de sus propiedades. Esto lo pueden hacer cualquier día. Para mí es mejor y más fuerte un día viernes. Pero si no pueden hacerlo un día viernes, lo pueden hacer cualquier día. Porque yo siempre les digo, acá no esperamos ni luna, ni fecha, ni bajada de sol, ni nada. Acá las cosas cuando hay que hacerlas las hacemos. Y las vamos practicando todas las veces que sean necesarias. Una vez que ya sabemos que hemos limpiado y hemos curado, yo les sugiero que hagan aparte tres cruces mirando al cielo con el mismo elemento cortante. Y tres cruces en la tierra y en el medio, en el centro, van a echarle, en el centro de la cruz que escriban o dibujen en la tierra. Bien, van a hacer tres cruces en la misma tierra. Al medio van a clavar ese cuchillo, van a clavar ese elemento cortante y le van a echar agua bendita. Y después ustedes me cuentan cómo les va con esas propiedades que tienen usurpadas. Así es que bueno, espero que les haya gustado esto. A mí me encantó. Ahora les dejo, les voy a dejar porque si no van a tener que ir pausando el video para ir anotando todo lo que yo les leí. Si quieren lo hacen así. Y si no, bueno, yo les voy a dejar la oración con la captura para que la tengan y la puedan seguir usando. Yo sé que a muchos, tengo muchas personas que tienen ese problema. Entonces quería dejárselos a modo de comentario y a modo para que lo tengan para salir de cualquier situación y no se sientan atascados con eso. O que tengan miedo o que tengan un poquito de temor. Los niños por sobre todas las cosas. Así es que bueno, espero que esto también les ayude bastante. Y después ustedes me cuentan cómo les ha ido. Gracias, gracias, gracias de todo corazón a todos por seguirme, mirarme, escucharme, aguantarme a veces. Porque miren, hago los videos. El próximo creo que va a ser de dentro del baño. Porque ya no encuentro lugares para hacerle los videos, pero quiero seguir trabajando y mandándoles cositas a ustedes. Yo ya mañana estoy llegando, así que ya el lunes retomamos con normalidad toda la actividad. Así es que bueno, pero no quería dejarlos sin material para que tengan algo que hacer y para que sepan qué hacer en estos casos. Así es que bueno, les mando muchísimos besos, muchísimos cariños, éxitos y augurios a todos. Y si no te has suscrito al canal, te aviso que te estás perdiendo un montón de material que está fluyendo de la fuente. ¿Me entienden? Esa fuente que sigue brotando y brotando y brotando agua y vos no te la estás tomando. Bueno, te estás jodiendo solito o solita. Así es que bueno, traten de estar suscriptos al canal y de pasarla lo mejor que puedan en esta vida terrenal. Bueno, hasta que nos volvamos a ver nuevamente, ¿sí? Gracias, gracias, gracias y nos vemos en el próximo video y ya los dejo a continuación con la captura de este hermoso conjuro, ¿sí? Nos vemos. Gracias, gracias, gracias. Chau, chau.